En una relación de pareja, ambos deben crecer y avanzar hacia adelante. Volver a las mismas peleas por las mismas cosas es señal que no avanzas. Repetir las mismas acciones que se supone que ya no tenías que repetirla es otra señal. A veces, solo uno quiere avanzar y el otro no. Le pides una y otra vez que deje ese vicio, que ya no le jale los pelos a las niñas, que respete a los padres, que valore el esfuerzo que haces y que cambie el celular por un libro y que deje de hablar palabras groseras. Si no lo haces es como estar hablando con una pared y esto es cansador. Es como tú empujar el carro en medio de una carretera mientras tu pareja está adentro, sentado, muy cómodo y mirándote cómo lo haces. No hablo de que ambos trabajen y aporten a la casa, que está bien. Si no, estoy hablando de avanzar como pareja, de crecer emocional, espiritual y profesionalmente. El crecimiento es necesario. De eso se trata la vida, de ser cada día mejor. Por favor, decirte a ti mismo, a ver, hoy seré un poquito mejor que ayer o sigo siendo el mismo. Si tu pareja no quiere avanzar, hazlo tú. Tú avanza, tú sé mejor cada día. Ya no lo consideres. Lucha tú por lo que quieres y logra tus sueños. Esto no se trata de tener dinero, ¿eh? Se trata de actitud y estar dispuesto a aprender y a mejorar.